...compañero de cada jueves, Ramón Antigua Brito. Saludo, señor Antigua. Hola, jóvenes. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bruno Pimentel. La macarilla, Ramón, acuérdese. Usted y Alicia. Exactamente. En ese mismo orden. En ese orden. Sí, pensé que se le iba a olvidar. No, no. Pensé que estaba saludando. Antigua, hoy unos temas interesantes, y como siempre de suma importancia, el que nosotros queremos compartir con usted, y es la situación que vive y que sigue viviendo nuestro vecino país de Haití. Ya con la, bueno, primero con este matricidio que se comete y el asesinato de su presidente, Juvenal Moisés, y ya con una nueva etapa, que es cuando se toma posesión el nuevo ministro, el primer ministro de Haití, Henry. Una situación que yo decía antes de ayer, que estaba hasta cierto punto viéndose una luz en el túnel, porque la responsabilidad de este señor que asume como primer ministro en Haití, es con el apoyo de la comunidad internacional por lograr utilizar, que se celebren elecciones en Haití. Y yo decía, entre comillas, elecciones, verdad, democráticas, para elegir realmente quiénes son los que van a llevar los destinos de este descalabrado país que es Haití. Quisiera oír entonces la opinión de Ramón Antigua, en medio de esta situación, que se pone un poquito más difícil, un poquito no, se pone más difícil cada día, precisamente por la situación de este magnicidio que sucedió en Haití. Bueno, fue el día 7 de julio, el asesinato en hora de la madrugada. 12 días, ¿verdad? Bueno, unos 15 días. El enterramiento, el entierro es hoy, en su ciudad natal, con la antesala de huelga prácticamente nacional, de protestas en ese pueblo, en ese país, y específicamente en el pueblo, en su ciudad natal, donde van a ser enterrados su resto hoy, casi imposible, porque en Haití no hay control, no hay mecanismos de regulación, ni hay orden, ni disciplina, ni ley. Entonces, esos convocantes a huelga, o esos ciudadanos que protestan, no tienen ninguna forma, no hay ninguna forma, de manera institucional, que puedan ser detenidas esas acciones que se están acometiendo ahí. Hay varias versiones, siguen llegando, o sea, apareciendo versiones, parece derrumbarse la tesis aquella de que fueron los 18 colombianos, los dos haitianos, que los Estados Unidos participaron. Hay un interés en la, en la, en el mundo, le hace el mundo Francia, Estados Unidos y Canadá, de arrastrar, de traer, de involucrar a la República Dominicana. Recuérdate que en la primera, en los primeros días después de la muerte o el asesinato del presidente de Haití, se circularon unas fotos de las redes, de que estaban en el malecón, había estado en el Palacio Nacional. El caso de la, de la, de la esposa, que sale hasta el momento, en ese momento de la muerte, cuando se da a conocer la muerte del presidente de Haití, sale consigo la, la información de que la esposa también había sido muerta, la habían matado. Hasta el otro día se sabía que la, que la había matado, se, se decía que la habían matado y luego se dice a la 48 horas que la, ha sido, va a ser trasladada a Miami, a un hospital. Después circula la información de que eso fue por un tema de seguridad y que se dijo que ella estaba muerta. No sé cómo jugar con eso. Y ya la esposa en, el lunes, si mal no recuerdo. El domingo, creo que. El domingo, la esposa regresó de Miami con, por suerte y gracias a Dios, con apenas fractura o laceraciones en un brazo. Cuando usted dice que, que se dio la información errada, vamos a decir, de que estaba muerta, entonces, os, se suponía que al dar esa noticia que estaba muerta, por lo menos, las lecciones pudieron, debieron ser mayores, ¿verdad que sí? Pero sin embargo, como usted señala, sorpresivamente, pues aparece, ¿verdad? Está solamente con, vamos a decir, un frascuño, ¿verdad? Sí. En un brazo. Lo que le permita regresar en tiempo récord a su país. Antigua y con ese tema de la primera dama, también se ha dicho y se ha versado que ella se va a involucrar en la política. Y a mí me parece curioso que ella llegue el domingo a Haití y el lunes renuncia el que era primer ministro interino y el martes ya está juramentado el primer ministro que había decretado Moïse antes de morir. Que había destituido Moïse. Pero ese todavía, con el cadáver... Con el cadáver que no se ha enterrado todavía. El jefe de la policía de Haití al tercer día dio una rueda de prensa que fue donde se dio la clase a conocer lo de la participación de los 18 colombianos que no se logra como encajar a los 18 ciudadanos colombianos porque para poderlo encajar en la investigación hay que necesariamente plantear quiénes lo mandan, quiénes le pagan. Porque ellos, Luce, se presume que no tienen interés ahí. A pesar de que en todo asesinato lo primero que hay que... La investigación debe estar dirigida sobre la base de a quién beneficia la muerte. El móvil. El móvil de la muerte. O sea, no es... Ya está muerto. Ese no es el problema grave. Ahora es determinar a quién beneficia. ¿Quién pudo haber tenido interés en ese asesinato? ¿Quién lo quería muerto? Y entonces, con el caso de la esposa, repito, está la conjetura. Debo decirte una cosa. Si ella ha venido a la República Dominicana, eso es una exportación de nosotros. Porque aquí cuando se muere el incumbente, ponen la esposa. Recuerda el lío que había aquí. Todo diputado, todo ciudadano que gana una diputación, renuncia a ella y ponen un hermano. Nosotros no... Ponen la esposa o un hermano. Nosotros nos hemos encargado de que eso... Se institucionalice, se mundialice. Se mundialice correctamente. Esa forma de ser política. Entonces, si ella se ha dejado llevar... Si ha habido algún asesor de nosotros, dominicano, es probable que le haya hecho creer que ella es la sustituta de su esposo. Si aquí es así, ¿eh? Pero bueno, esa es la situación por la que está atravesando Haití, lo que sí decíamos nosotros el otro día antiguo, es que van a pasar mucho tiempo para que realmente se tenga una versión acabada de qué pasó ante este magnicidio. Porque las cosas se van a... Hasta eso se parece a nosotros, de cómo manejamos ese tipo de cosas. Que las cosas que van a comisión se quedan... Se quedan en comisión. Se pierden en el pie. Tenemos un tema de comisión hoy aquí de hablar. Pero antes de pasar, Antiguo, hay un alto interés, volviendo al tema de los colombianos y Haití, de que... De Colombia, de que sean repatriados a Colombia. ¿Ve esto tú posible o crees que Haití no va a entregar a esos ciudadanos? Es que debe... La investigación debe estar... El escenario por excelencia, el escenario natural debe ser Haití. Ahora, desde Haití, sí va a aparecer la vinculación que puedan tener ellos con Colombia o con Estados Unidos o con quien haya pagado. Porque ellos lo que han hecho es un trabajo de... mercenario, mercanería, si se puede llamar así, de sicariato, de pago de muertes por encargo. Ellos lo que han sido es objeto, pero no sujeto, de la acción. Entonces, pienso que la investigación debe terminar en Haití. Aunque los resultados ramifiquen a otros pueblos o naciones. Vámonos, Antiguo, entonces, a regresar. Ya, pasar la frontera, pero de regreso a nuestro país. Vamos a hablar... De la comisión. Sí, no, no. Vamos a hablar de la reforma policial antigua, que es uno de los temas que desde la llegada al poder, ¿verdad?, del gobierno, pues, lo puso en el tapete y eso creó mucho revuelo. Y, de hecho, hay una comisión, como dice Manuel, que fue creada, que ha estado evaluando, ¿verdad?, y recopilando datos. pero vemos nosotros pocas informaciones con respecto a este tema que es sumamente importante en la República Dominicana, la reforma policial. Cuéntanos, Antiguo, usted que... Estaba revisando anoche cuando hablábamos de tocar el tema, después de que decidimos esto. Gustavo Montalvo dirigió una comisión, presidió una comisión igual, o sea, esa comisión fue creada en el 2012-13, presidida por Gustavo Montalvo, una comisión igual, con los mismos objetivos, la de la reforma policial. O sea, es una de las tantas comisiones. Entonces, ahora, el presidente de la República constituyó, mediante decreto, una comisión que creo que tiene 18 o 19 personas. Materialmente, eso es imposible poder mantener consenso en una cantidad así. no carece totalmente de actores. Antiguo, el objetivo de esta comisión no es buscar consenso, es comenzar a recopilar datos y aportar... pero hasta ahora, le presentaron el lunes pasado un informe, su primer informe, al cumplimiento de 100 días. Presentaron un informe. ¿100 días y lo que han presentado? 100 días y presentaron un informe con más de 200 páginas. ¿Qué te quería que presentaran? Las soluciones. Hay que hacer esto, esto, esto. ¿Tú sabes lo que resuelve el problema de la policía? Yo oí que Servio Tulio habló, que es el presidente de la comisión. El dueño de la comisión. El dueño, bueno, de que había contratado experto en materia de seguridad. ¿Por qué contratar experto en materia de seguridad cuando se podían haber nombrado en esa comisión experto en materia de seguridad? El propio presidente de la república en la campaña del 2012, si mal no recuerdo, había contratado los servicios de Gugliani. Rubio Gugliani. Rubio Gugliani, ex alcalde de Nueva York, que resolvió el problema del narcotráfico en las calles de Nueva York. Pero ¿por qué desesperarse? Pero ahora no está. Pero ¿por qué desesperarse? Usted dice, cuando tú hablas de informe, cuando esa misma comisión tiene un tiempo... No, no, esa comisión tiene cuatro años para que pase y entonces vuelva Luis Abinader si se reelige u otro presidente. No, esa comisión se nombró, se creó y se le dio un año para todo el... Bueno, pues a los 100 días tiene un informe más de 200... A los 100 días tiene un informe más de 200 páginas. ¿Cuál es la... ¿Se está trabajando? La parte importante que presentan como logro en ese estudio, si se puede llamar así, en ese informe, el tema de la... ¿Cómo le llaman? De las especialidades. En la policía hay un tema muy cardinal y es que dependiendo de las relaciones que haya, a ti te... Tú haces un curso de... de cómo usar el patio para huertos y eso te da una categoría de especialidad, entonces te asciende. El tema del manejo de los recursos a la Cámara de Cuentas que haga que haga una auditoría a los recursos que maneja la policía. Entonces, pienso, como neófito en la materia, diría una amiga mía, ¿qué problema no está ahí? Porque la cantidad de asesinatos, de participación, de complicidad de la Policía Nacional en los actos delictivos que se registran en la República Dominicana no se generan por el mal uso o buen uso de los recursos ni por la escasez de recursos en la policía. Finalmente, ¿crees Ramón Antiguo Abrito que pudiera materializarse realmente que se dé la reforma policial? No. La policía puede reformarse, ¿tú sabes cómo? ¿Qué consiste? Si el... Si el jefe de la policía es como hizo Luis Abinader, presidente de la República, con el director del DNI, que siempre era un militar o un policía y ahora es un civil, un abogado, un jefe de la policía, un director de la policía, una especie de administrador, de ministro, un ministro, un administrador, un gerente, no como el amigo de nosotros, la gerencia, que dio clase de gerencia. Si se pudiera materializar. Pudiera ser más fácil porque es una gente, es alguien que no tiene compromiso y que lo que vaya con una visión gerencial de dirección de cualificación y de, ¿cómo se llama? Cuando te nombran por la capacidad. Pero pudiera ser porque bastantes veces que él ha dicho que hay que hacer en este país pero nunca está en la posición de hacer. No, no es que nunca haya hecho, cuidado, nunca lo han puesto en la posición donde puede hacer. Pero él es el que le ha dicho a este país durante los últimos 20 años que hay que hacer en este país, en toda la materia. Pero no se hace. Antiguo, gracias. No lo nombran, no lo nombran. gracias Ramón Antigua por su participación como cada jueves aquí en este segmento de política a otros niveles. Es interesante un panel, ¿verdad?, con expertos para hablar realmente de la posibilidad de que existen o que pudiesen existir para que se lleve a cabo la reforma policial en la República Dominicana. Gracias.